Música Envío hoy un saludo de esperanza y estímulo a cada mujer del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República y con ellas a cada mujer dominicana. Música Nosotras, las mujeres que trabajamos para el Ministerio Público, para reconectarlo con la población, tenemos la oportunidad y capacidad, así como el deber, de desempeñar una labor con alta calificación ética y excelencia para preservar los derechos ciudadanos y a la par con cada hombre de esta institución y siempre actuando con apego a la Constitución y a las leyes. Música Música